Seguir un poco a día de hoy las recomendaciones de la Asociación Europea de Cardiología que nos dicen que en el caso de utilizar doble terapia, principalmente utilizar más clopidogrel que ticardero. ¿Conclusiones del estudio? Bueno, creo que es un estudio en el que nos aporta mucha luz, en el que nos dice que la doble terapia con antiagregante, con un P2 y 12, principalmente clopidogrel, más davigatrán, es seguro, es más seguro que la triple terapia y no menos efectivo que la triple terapia convencional con warfarin. Al final, son estudios previos o clásicos como el World, ya nos decía lo mismo, es decir, los pacientes con doble terapia tenían menos eventos. Apoya los resultados actuales de Redual. Principalmente, un estudio de seguridad en el que hay una reducción de sangrados y principalmente de hemorragios mayores, siendo una alternativa en todos esos pacientes con fibrilación auricular que vamos a revascularizar. En vez de utilizar una triple terapia, utilizar davigatrán más un P2 y 12, principalmente clopidogrel.